8 de la mañana con 43 minutos y estamos con los estudiantes del tercer año de bachillerato general unificado paralelo C construyendo un texto argumentativo con el tema eh en este caso control de natalidad de gatos y perros ok estamos ahí con ellos haciendo esto ¿Quién me podría decir qué hemos hecho en este tiempo en la clase para poder construir mi ensayo? ¿Qué es lo que hemos realizado? Investigar sobre el tema. Ya muy bien ¿Qué más? Encontrar tecnicismos. Encontrar los tecnicismos muy bien. Decíamos ahí que ¿A qué público va dirigido? Teníamos que ser conscientes cómo vamos a redactar ¿Verdad? Bien y les decía ahorita que vamos a aprender cómo citar a los autores. Existe una normativa internacional que que la creó un organismo que se llama eh asociación de psicólogos americanos ¿Ya? Entonces en este momento les voy a colocar aquí lo que son las normas APA séptima edición. Quiero que estén muy claros en esta parte para que lo puedan observar. Aquí tenemos estas guías pero creo que me gusta una página web que explica estas estas normativas y lo hacen desde la misma página web. Aquí está. Les voy a pasar ese enlace para que lo tengan y puedan saber cómo se cita ¿Ok? En este momento les estoy pegando el enlace. Esta es la versión más reciente y este esta página web de Carlos Sánchez es muy buena se las recomiendo mucho y por ejemplo aquí nos va a decir eh cómo es la estructura el texto la introducción que se utiliza el tipo de letras ¿Ya? En este caso vamos con citas textuales directas menos de 40 palabras. Bien. Vamos a usar Times New Roman número 12. ¿Ya? Esta cita tiene ¿Cuántas palabras? Más de 40 o menos de 40? Eh más de 40. Ya aquí estamos viendo miren el título porfa ¿Qué nos dice el título? Cita con menos de 40 palabras. Cuando es menos de 40 se le colocan comillas y no va concursiva ¿Ya? Entonces vamos a colocarlo ahí. Miren colocamos el apellido de la persona que lo ha dicho el autor y el año que ha sido publicado. Se coloca unas comillas y se cierra la comilla. ¿Qué será este que dice P punto 421? La página donde obtuve la información. La página donde obtuve la información. Perfecto. ¿Ya? Si la cita aparece al final de una oración cierre el pasaje dice con comillas. Cite la fuente entre paréntesis inmediatamente después de las comillas y termine con punto u otra puntuación fuera del paréntesis final. Ya cita corta entre paréntesis. Esta es otra forma de citar. En vez de colocar al principio el apellido y al final la página directamente coloco todo al final. ¿Cuál es la diferencia aquí? Que todo va entre paréntesis. Si se dan cuenta esa parte. Va el apellido, el año y la página. ¿Cuál se les haría más fácil a ustedes memorizar? La parte como está aquí. Primero el apellido, el año y el último la página o todo al final en paréntesis. Autor, año y página. ¿Cuál se les hace más fácil? La primera forma o la segunda? La última. Ya. Eso es cuando la cita. ¿Cuántas palabras tiene? Ya. Cita menos de cuarenta. Ya. Aquí miren que hay unas viñetas, unas categorías. Inicio, estructura, formato, estilo, citas. Dice cita textual. ¿Qué significa cita textual? Que lo mismo que está en el texto lo voy a copiar y a pegar. No le voy a cambiar ninguna letra. Vamos con las más de cuarenta palabras. ¿Cómo citamos más de cuarenta palabras? Ya. Aquí tenemos el ejemplo. Por eso le digo que esto es muy, muy didáctico porque me va explicando con colores y yo lo puedo entender. Más de cuarenta palabras. Ya. ¿Qué margen tiene que tener aquí? ¿Qué espacio? Quiero que lo observen. De uno punto veintisiete centímetros. Uno punto veintisiete. Y profe, ¿y dónde se hace eso? Aquí me voy a ir a Word. Acá en la parte donde ustedes van a hacer su ensayo. Por acá. Aquí. Aquí ustedes tienen. Voy a escribir ahí un texto corto para que ustedes vean de qué se trata. Ya. Una vez que he escrito esto, van a ir aquí donde dice normal, le van a dar clic derecho y van a colocar modificar. ¿Qué letras utiliza la norma APA séptima edición? Times, entre otras. Time número doce. Ya. Me voy a ir acá donde dice formato y me voy a ir donde dice párrafo. Ya. En párrafo me voy a ir donde dice sangría. ¿Cuál es el espacio que tiene que tener mi sangría ahí? ¿Cuánto tendría que tener? Uno coma veintisiete. Uno coma veintisiete. Entonces. Vamos a colocarle ahí uno punto veintisiete. o uno punto dos, que es casi lo mismo. Ahí está. Entonces. Esto lo hago en todas las líneas o solo en la primera línea. Aquí donde dice primera línea, coloco uno punto dos. Y coloco aceptar. Aceptar. Entonces voy a ir acá abajo y me voy a dar cuenta de qué sucedió. Voy a escribir ahí. ¿Qué pasó con mi primera línea? ¿Tiene el espacio o no? Sí. Ya. Ese es el espacio que me pide la norma APA. Uno punto veintisiete. Que es como ustedes lo ven aquí. Se dan cuenta que no es en todo el documento, solo es en la primera línea. Miren aquí. Dos cosas en esta guerra han provocado nuestra desilusión. Ahí está ese uno punto veintisiete. Vamos a ver cómo se cita. Ya. Dice aquí. Freud mil novecientos quince afirmó lo siguiente y copió toda la parte de ahí y la página al final. Ya. Este cita de más de cuarenta palabras. También se lo puede citar al final. Miren que se lo puede citar al final. Apellido. Número. El año. Y la página. O las páginas. ¿Cómo desean citarlo? ¿Cómo está acá? ¿O cómo está acá? ¿Cuál forma se les hace mejor? La segunda. La segunda. Freud. O sea, el autor y el año arriba y la página abajo. ¿O sería mejor que todo esté abajo? Autor, año y página. ¿Cómo lo ven ustedes? Abajo. Ya. La primera. ¿Cuál es la diferencia entre las citas de menos de cuarenta palabras y las de más de cuarenta? ¿Qué paso diferente hicimos ahorita? Tiene un margen. El margen. Perfecto. Entonces vamos a citar esta parte que está aquí. Voy a citar algo. Vamos a ver. Aquí tenemos ya el ensayo de la. Bajo. Bien, voy a citar esta parte. Este ensayo básicamente nos habla de identificar las complicaciones intraoperatorias y posoperatorias en perras esterilizadas en programas masivos de control reproductivo. ¿Ya? Entonces, vamos a ver. ¿Cómo se llama el estudio que nos han propuesto aquí? ¿Cuál es el título de este estudio? Complicaciones intraoperatorias y posoperatorias de ovarios, histerectomía por flanco en perras utilizada en programas públicos de control de natalidad en Chile. Entonces, yo voy a copiar ese nombre y voy a citar mi primer. Voy a hacer un argumento de autoridad para ya los estudiantes de la. Estoy escribiendo con todo con mayúscula. Para los estudiantes de la universidad. ¿Cómo se llamaba la universidad? ¿Se recuerdan? Universidad de Chile. Vamos a ver ahí. Universidad de Chile de la Facultad de Ciencias. ¿Cómo se llamaba la facultad? Facultad de Ciencias. Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias. Escuela de Ciencias Veterinarias. Ya. Para los estudiantes de la Universidad de Chile de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias. Y de ahí nos vamos directamente acá. Al resumen. Que es lo que quiero sacar ese extracto. Ya. ¿Qué estudios realizaron? Este que está aquí, ¿no? Todo eso voy a copiar. En Word tenemos una ventaja. Que yo señalo el texto y me dice cuántas palabras tengo. Entonces, me confirman si se está compartiendo el Word. ¿Sí pueden observarlo? Sí. Ya. Entonces, voy a señalar ahí. Díganme cuántas palabras tengo. Abajo lo dice. 320. Ah, no. 68. 68. Esta cita es mayor de 40 palabras o menor. Mayor. 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 ¿Qué le tengo que aplicar al principio? ¿Qué le tengo que aplicar? ¿Se acuerdan del margen? 1.27. 1.27. Eso también ustedes lo pueden colocar aquí. En esta parte, ¿verdad? Que les decía hace un momento. Aquí, donde dice disposición. Aplicar sangría. A la izquierda. Va 0.27. En este caso, 0.2. ¿Ya? ¿Dónde me ubico para hacer esta parte? Aquí, donde dice disposición. 0.2. Ya. Para los estudiantes de la Universidad de Chile, de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias, son diversos los estudios que han evaluado las complicaciones derivadas de ovarios y terectomías en perros. Ya. Esta parte, ¿se va entre comillas o cuando es mayor de 40 palabras, no lleva comillas? No lleva comillas. ¿Se recuerdan? No lleva. No lleva. Perfecto. Entonces, luego citamos al último, el autor, el año y la página. Entonces, me voy a ir acá. ¿Cómo es el autor? ¿Cómo se llama el autor de este proyecto, de este ensayo? Aquí lo tenemos. ¿Cómo se llama? A ver. Aquí tenemos el autor. ¿Cómo se llama? Gisela Andrea Cuña Mercado. Fíjense en el título. Alguien que capture el título y luego me lo pueda ayudar leyendo para poderlo copiar. Capturen el título y el autor de este material. ¿En qué año se publicó y en qué país, en qué ciudad? Santiago de Chile, 2012. Ya, ahora sí vamos a aprender cómo se hacen las normas APA en el documento de Word. Como es más de 60 palabras, va al final, ¿verdad? La cita va al final. Entonces, me voy a ir aquí donde dice referencias. Aquí se dan cuenta que dice estilo. Donde dice estilo. Aquí hay muchos estilos. Entre ellos tenemos el APA. Quiero que me lean algunos de los estilos que aparecen aquí. Tienes el micrófono apagado si lo estás leyendo. Bueno, entonces colocamos ahí APA. Insertar cita. Agregar nueva fuente. Esto que acabamos de insertar es una sección de un libro, una revista, un periódico, una conferencia, un informe, un sitio web. ¿Cuál de estas le colocamos? Informe. Esto es como una tesis, ¿verdad? Una tesis para graduarse. Y las tesis para graduarse generalmente ya se convierten en libros. Entonces colocamos ahí sección de libros. Autor, dígame el nombre del autor. ¿Se olvidaron? Gisela Andrea Acuña Mercado. Gisela Andrea Acuña Mercado. Perfecto. Título del libro. ¿Cómo se llama el título de su tesis? ¿Quién lo capturó? Complicaciones intraoperatorias. Interoperatorias. Interoperatorias. ¿Ya? Hipostro. Operatorias de ovario. Operatorias de ovario. Histerectomía. Histerectomía, siga. Por flanco en perra. Por flanco en perra. ¿Ya? ¿Qué más? Coma utilizada en programas públicos. Utilizada en programas públicos. Continúe. De control de natalidad en Chile. De control de natalidad en Chile. Ya. ¿El año en que se publicó? 2012. ¿Vimos cuántas páginas tenía? 45 páginas. Ahí lo dice el documento. Entonces colocamos ahí. ¿En qué ciudad? Santiago. Santiago de Chile. El editorial. Cuando los pisa una universidad. Se coloca la universidad. Universidad de Chile. Chile. Coloco aquí mostrar todos los campos. Y me voy al final. Ojo con esto. ¿En qué año realizamos la consulta? 2021. ¿En qué mes? Junio. Junio. ¿Qué día? ¿Qué día estamos hoy? Nueve. Nueve. URL. Copio el URL y lo pego. ¿Ya? Bueno. Hasta ahí tenemos lo básico. Y colocamos la palabra aceptar. Y aquí nos va a salir el apellido y el año. ¿Qué nos falta agregar? Las páginas. ¿Por qué no sale la página? Porque en este caso. Esta es sexta edición. Y ahorita nosotros estamos trabajando con séptima. Vamos a ponerle ahí la página. ¿Ya? ¿Qué es? Ahí vamos a ponerle página, número. ¿Qué página era esta? La que estaba el resumen. La que sacamos la información que parafraseamos. Que copiamos, perdón. Vamos aquí. Esta es la página. La número seis. Entonces ponemos ahí página seis. Ahora. Quiero que miren algo. Cuando ya hemos hecho la cita de varios, de varios, de varios textos. Colocamos bibliografía. Y miren lo que sale. ¿Qué salió ahí, Aragundi? Las bibliografías. O sea, que básicamente son los sitios web donde recopilamos toda la información. ¿Se acuerdan que le colocamos muchos datos? El nombre, el autor, el año, la página, cuándo lo recuperamos. Eso sale al final. Ya no lo tengo que escribir nuevamente. Pero cuando yo cito, solamente me sale el apellido y el año. Así se cita en normas APA. Voy a finalizar la reunión, chicos, pero con la clara consigna de que la próxima clase ya tengamos más claro de cómo citar. Ya. Ahorita lo hemos visto así, de esta manera. Y ya la próxima clase, cada uno va a tener que citar una parte de ese texto. Descárguense en los PDFs para que podamos copiarlos. Excelente día con todos, chicos. Muchas gracias por su atención. Subtitulado por Jnkoil. Gracias.